Ya no confío en tu mirada, y tus besos nos saben igual Que algo pero casi nada, que el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual, cuando hacemos el amor, tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error, porque hay heridas que no sanan de la noche a la mañana Ese ha sido nuestro error, porque hay heridas que no sanan de la noche a la mañana